Música Acá está comenzando la construcción de un túnel para el Arroyo Vega. Música El banco está financiando estas medidas como parte de una estrategia de prevención de inundaciones. Música Incluyen también medidas no estructurales como educación y capacitación, así como el fortalecimiento de la ciudad. También hay otras obras en el Arroyo Sildañes y en la cuenca del Arroyo Maldonado. Música Esta obra beneficia no solamente a los vecinos de siete barrios porteños, también incluye a todas las personas que viajan y cruzan la ciudad y totaliza casi tres millones de habitantes. Música Música